Sea la función definida en el intervalo 0,4 como f de x igual a x cuadrado más ax más b si x está entre 0 y 2 y c aquí pone cx no te equivoques va a poner cx no va a poner c ahora lo voy a tener que buscar porque tú lo tienes ahí no el día este papel es que esto es patético que no se ve tú lo tienes pero es cx o c o sea que es cx no menos mal dice sabiendo que f es derivable en todo el dominio y que verifica que f de 0 es igual a f de 4 determina los valores de a, b y c veamos si es derivable también es continua así que voy a hacer la continuidad para que sea continua no voy a escribir la definición pero tú en el examen la tienes que escribir el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda que sería 2 al cuadrado más 2 por a más b vale 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 tiene que ser igual al límite por la derecha de 2 que es 2c ahí tengo una ecuación vale luego si es derivable la derivada también tiene que ser continua entonces vamos a poner aquí la derivada f' de x sería 2x más a si está entre 0 y 2 y c si está entre 2 y 4 para que sea derivable tiene que ser continua la derivada es decir, el límite cuando tiende a 2 por la izquierda que sería 4 más a tiene que ser igual al límite de 2 por la derecha que es c aquí tengo otra ecuación ¿qué? c c menos c la derivada de lo que sea x es lo que sea la derivada de 3x es 3 la derivada de 4x es 4 y la derivada de cx es c es que no ya tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas y la otra vamos a sacar de este dato que nos dan que f de 0 es igual a f de 4 f de 0 sería sustituir el 0 aquí sería 0 más 0 f de 0 es b y f de 4 sería 4c y ya tengo un pedazo de sistema esta la voy a poner bonita 2a más 2b menos 2c igual a menos 4 y voy a sustituir b y a menos 2c igual a menos 4 2b sería 2 por 4c 8c y 2a sería 2a sería 2 por c menos 4 2c menos 8 más 8c menos 2c igual a menos 4 2c menos 2c es 0 me queda 8c igual a menos 8 paso sumando queda 4 c es igual a un medio a sería c b que es 1 medio más 4 a vale 9 medios y b sería 4 por 1 medio que es 2 2, 9 medios y 1 medio ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ¿por qué te vas?